Comenzamos Desde que terminó la temporada pasada hemos estado analizando, revisando y cuestionando cosas sobre nuestro San Francisco 49ers Viendo puntos a fortalecer, jugadores que tenían que irse y se fueron, otros que aún están, otros que no esperábamos que partieran y algunos más que no pensábamos ver llegar Ya en el programa pasado pudimos analizar la sangre nueva que llegó al equipo vía draft y que esperemos nos ayuden en la búsqueda del sexto anillo para esta campaña 2020-2021 de la NFL Pero, ¿qué hay de nuestros rivales? La NFL hoy anunciará el calendario, pero desde hace tiempo ya conocemos a los rivales que enfrentaremos para esta campaña Y ellos también hicieron lo suyo en la búsqueda de mejorar y al igual que nosotros buscar llegar al Super Bowl y ganarlo, algunos con más posibilidades que otros Pero bueno, como el orden de los factores no altera el producto, vayamos por partes Hoy revisaremos cómo se fortalecieron nuestros rivales divisionales Así que analicemos brevemente a qué nos enfrentaremos Arizona Cardinals Un equipo lleno de talento en sus filas Nombres como Patrick Peterson, Jordan Phillips, Jordan Hicks, Chandler Jones, Larry Friedgerald, Kenyan Drake, Buda Baker, el desequilibrante Kyler Murray o el recién llegado de Andre Hopkins Harán de esta escuadra un equipo realmente complicado de enfrentar Pero a eso habrá que sumarle el talento que les llegó vía draft Empezando por el multipacético Isaiah Simons, proveniente de los Tigres de Clemson Llega como la octava selección global a Arizona El angelito de 1.93 metros de altura y 108 kilogramos juega como linebacker, como safety, como ala defensiva y hasta como esquinero Será un hombre a considerar por su fortaleza y velocidad Pues corrió las 40 yardas en el combine en 4.39 segundos Simons tiene todo para ser de impacto inmediato y podría cubrir sin problemas a jugadores como George Kittle, Kyle Junchik y hasta algún receptor como esquinero Además les llega al tackle izquierdo Josh Jones de la Universidad de Houston Lecky Foto, tackle defensivo de la Universidad de Utah Rashad Lawrence como tackle defensivo de LSU Evan Weaver, linebacker de la Universidad de California Vieno Benjamin, corredor de la Universidad Estatal de Arizona De esta forma los cardenales fortalecen su débil línea ofensiva Inyectan rotación a su línea defensiva, le dan profundidad a su cuerpo de linebackers Y añaden un ágil corredor de buenas manos para ayudar a Drake en el ataque terrestre Los cardenales de Arizona amigos míos podrían ser el equipo que nos pelea en la división para ese 2020 Seattle Seahawks Nuestra rivalidad en la división, nuestro constante dolor de cabeza Y un equipo que desde hace años nos hace la vida muy complicada Llegará este 2020 buscando ganar esa yarda que les hizo falta en 2019 para quitarnos la corona de la división Y es que lo de Seattle es algo que tenemos que tener muy claro Los halcones marinos han perdido a más de la mitad de los jugadores de aquel equipo que los llevó a jugar aquellos Super Bowls en 2013 y 2014 A los Seahawks les pasó lo mismo que a nosotros Toda su camada campeona se empezó a ir y en este momento están intentando fortalecerse para no llegar a la reconstrucción Y aunque me duela decirlo, Seattle ha hecho muy buen trabajo en este proceso de transición Pues a pesar de las bajas de jugadores, no han dejado de ser un equipo protagonista que constantemente está en playoffs Y que con muchas caras nuevas siguen siendo un equipo duro de vencer Basta mencionar nombres como Russell Wilson, el sacado del retiro Marshawn Lynch, el novato de impacto D.K. Metcalf El All-Pro Bobby Wagner o nombres como Tyler Lockett, Mike Uppari, Chris Carson o el recién llegado Greg Olsen Para saber que Seattle no piensa bajar la guardia y a eso hay que añadir ahora a sus jóvenes drafteados Y aquí llega Jordan Brooks, un linebacker del Tecnológico de Texas seleccionado en la primera ronda como la 27 Global Mide un 83 y pesa 109 kilogramos, corrió las 40 yardas en 4.54, lo cual lo hace un linebacker muy rápido Del cual se dice que tiene muy buenas lecturas, es muy agresivo y muy bueno tacleando solo Tiene muy buenos cambios de dirección y muy buenas coberturas de pase Esta selección de los Seahawks busca rejuvenecer su cuerpo de linebackers Pues Wagner se está haciendo viejo y añadir velocidad a Seattle le viene muy bien Los halcones marinos a todas luces buscan detener a Kittle y contrarrestar la velocidad de San Francisco en esta selección Además hay que sumar a Darrell Taylor, un edge que llega de la Universidad de Tennessee en la segunda ronda Damian Lewis, guardia de LSU Colby Parkinson, un ala cerrada proveniente de Stanford DJ Dallas, un corredor de los huracanes de Miami Alton Robinson, un edge de la Universidad de Syracuse Freddie Swain, receptor de los Gators de Florida Y por último, Stephen Sullivan, otro ala cerrada proveniente de LSU Los Seattle Seahawks fueron el equipo con más selecciones en nuestra división Y desde que llegó Carl junto a Snyder, han sido un equipo que sabe seleccionar talento joven Y al igual que San Francisco, apuestan por el draft más que la agencia libre Y con este grupo no ha sido la excepción Pues si bien no hay ningún renombre colegial Llegan jugadores con una característica en especial, sobre todo a la defensiva Velocidad Agregan un nombre más a su ya reforzada en agencia libre línea ofensiva Y suman un par de alas cerradas que junto con Olsen Intentarán hacer que el personal 12 funcione dentro del campo Así que temo decir que Seattle seguirá siendo un dolor de cabeza esta temporada Los Ángeles Rams Para Los Ángeles Rams comienza un largo proceso de reconstrucción Un equipo que apostó en el pasado por Jared Goof y Aaron Donald Y recientemente por Jalen Ramsey Ahora no tuvieron primera ronda del draft Perdieron a Todd Gurley, entre otros elementos Los Rams querían ganar ya y al no lograrlo se les vino la nómina Sus trades en el draft y una mala campaña 2019 Esto desembocó en la necesaria reconstrucción del equipo Que aunque aún tiene algunas piezas importantes como Michael Brokers Copper Cup, Robert Woods o el recién llegado Leonard Floyd Necesitaban llenar huecos en este draft y eso intentaron con sus 7 selecciones Sin primera ronda del draft buscaron llenar un hueco importante con el pick 20 de la segunda ronda El corredor Cam Akers, proveniente de los seminoles de Florida State Akers corrió las 40 yardas en 4.47 Un corredor instintivo que no tuvo buena línea ofensiva en 2019 Tiene muchos movimientos al igual que Cortes y es paciente detrás de sus bloqueadores Tiene muy buena visión de campo y puede hacer mucho daño en el segundo nivel A este señor se unieron el receptor abierto Van Jefferson de Florida Terrell Lewis, linebacker de Alabama Terrell Burgess, un safety de la Universidad de Utah Bryce Hopkins, ala cerrada de la Universidad de Purdue Jordan Fuller, safety de Ohio State Tremaine Armstrong, liner ofensivo proveniente de Clemson Samuel Sloman, un pateador que viene de la Universidad de Miami Y Clay Johnston, linebacker de la Universidad de Baylor En general podemos decir que los Rams buscaron reemplazar a Todd Gurley con Akers Y ante el retiro de Eric Whittle, traen a un par de safety para competir por la posición Con un receptor, un par de linebackers y un ala cerrada Intentarán sorprender este 2020 con algo más que su nuevo logotipo Está más que claro El rival a vencer en la división y en la conferencia son nuestros 49ers La base se mantuvo casi intacta Los huecos se llenaron en el draft y en algún movimiento en agencia libre Y San Francisco está este año para repetir en sus aspiraciones al Super Bowl Nuestros rivales divisionales lo tienen muy claro Y se armaron pensando en competir contra el mandón y campeón de la división y conferencia Seattle, por ejemplo, sabe que para conseguir derrotar a San Francisco Necesita velocidad en su cuerpo de linebackers Y por eso trajeron al joven Jordan Brooks Con el regreso de Bruce Irving y la posible recontratación de Yadevon Clooney La línea defensiva será agresiva e intentará a toda costa meterle presión a Garópolo Y contener a Kierro Draftearon a un par de linieros defensivos más y con esto buscan rotación Porque también presionar a Murray será un reto En la agencia libre fortalecieron su línea ofensiva Que fue un talón de Aquiles el año pasado Pero añaden un miniero más vía draft Y creo que saben que Wilson con protección puede ser casi imparable Además las piernas no le van a durar para siempre Por si fuera poco, enfrentar a la frontal de San Francisco es el reto para todos los rivales de los Niners esta temporada También traen un nuevo receptor y un par de alas cerradas para que Wilson tenga más armas este año Por otra parte Arizona tiene un equipo lleno de talento, como ya lo mencionamos Y la llegada de Isaiah Simons les cambiará la cara a la defensiva Ahora ya tienen un jugador que puede hacer la jugada grande en cualquier momento Que junto a nombres como Patrick Peterson o Buda Baker Harán de esa unidad algo realmente difícil de enfrentar Y nuevamente lo que hacen es añadir velocidad para enfrentar a la dinámica rápida y multifacética ofensiva de los gambusinos Y por qué no, de paso enfrentar a Russell Wilson Su línea ofensiva se va un poco mejorada Y aunque a la ofensiva añaden también a un corredor Su prioridad fue la defensa Los cardenales a la ofensiva lucen poderosos Y saben que teniendo una buena unidad defensiva Pueden pelearle a San Francisco en esta campaña Por último lo de los Rams es intentar no irse al fondo Y con eso contar los días de McVay al mando No los veo peleando pero puede ser un equipo complicado e incómodo De esos que te meten el pie si te confías Lo de ellos es sobrevivir a esta temporada Y si no funciona, intentar negociar a lo largo de la campaña Para tener primeras rondas y empezar de cero En general lo que veo son rivales preparados y conscientes De que hay que enfrentarse dos veces al año entre todos Pero los 49ers son el objetivo Saben que pegarle a San Francisco es la llave para el éxito Y se armaron para eso Así que lo que yo vaticino son guerras encarnizadas con Arizona Y Seattle un par de veces al año Y juegos de no confiarse contra los carneros Este año familia Niner Los San Francisco 49ers serán a quien todos quieran pegarle Y para el equipo será un reto mayor que el 2019 Y nuevamente llegamos al final de Canal 49 En esta primera edición post-draft Y analizando a nuestros rivales divisionales Y cómo se fortalecieron para la próxima temporada Si les gustó el video regalen un pulgar arriba No olviden suscribirse al canal E invitar a más aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando hay nuevo contenido Síganme en redes sociales como Canal 49 Oficial En Facebook, Twitter e Instagram Nos vemos en la siguiente para seguir analizando A los rivales de los Niners para esta próxima temporada Les mando un abrazo sin COVID-19 Cuídense mucho, sigan las indicaciones Y quédense en casa Mucha buena vibra y ya lo saben ¡Gol Niners!